Hola, te quiero hacer unas preguntas. ¿De qué querés que se trate tu vida? ¿Esta vida que estás llevando refleja lo que es importante para vos? Muchas veces pasa que cuando nos movemos en piloto automático, perdemos un poco el sentido de nuestra vida. Quedamos atrapados en un deambular sin fin, yendo y viniendo sin poder quedarnos en ningún lado. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué te mueve? No solamente no registramos lo que hay, sino tampoco cuál es la intención de lo que hacemos. Dejamos de tener contacto con nuestro accionar, que lo provoca y hacia dónde nos dirigimos. Cuando esta ceguera nos domina, nuestros deseos, nuestros miedos y expectativas toman el mando. No sabemos qué nos mueve, qué nos impulsa, somos títeres de algo desconocido. Y de este modo, casi sin darnos cuenta, perdemos contacto con la vida. Quiero que tomes conciencia y te hagas estas preguntas sobre dónde estás, qué querés y qué podés hacer con y en esta vida. Regálate un espacio para reflexionar y detener, aunque sea un instante, el piloto automático. Hacer una pausa te da espacio para poder trabajar una relación nueva y creativa con tu vida. Al tomar conciencia con lo que te mueve, lográs un margen para elegir. Podés estar más despierto y así dar lugar a lo que te importa. Descubrir ataduras y falsas cadenas. Si bien estas ataduras no van a desaparecer, podés elegir cómo querés relacionarte con ellas y así estar más abierto a las posibilidades que tenés enfrente. Poder hacer elecciones más conscientes para poder crear una vida plena y elegir libremente la vida que deseas. Esto no pretende ser ni proponerse como la manera de encontrar la vida perfecta. Simplemente generar disparadores que permitan abrir un espacio y abrirte a la posibilidad de vivir de otro modo. La vida es siempre una aventura y como tal una obra en construcción y en progreso. Te invito a que pruebes y que te aventures. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!